Bueno, Lagarto, estamos acá en barrio Escobar, cerca de la isla Zipoli. Acá hay un complejo de edificios muy, muy importante, donde ha venido mucha gente de vivir justamente por la seguridad. Además, está perimetrado, con alambre. Bueno, esto pasa casi todas las noches, todas las mañanas. Los vecinos se encuentran con... Empiezan a ver, che, a ver por dónde anduvieron. ¿Por dónde anduvieron los delincuentes? Y pasa esto, ¿ves? Mirá. Mirá, está toda la vereda. Este auto es un gol que acaba de retirarse el muchacho para ir a hacer la denuncia, para después poder ver si el seguro lo acompaña. Mirá, acá tenés de otro vehículo también. Ah, bueno. Vidrios rotos. Sí, no, Flor, es tremendo, ¿eh? Un montón. Mirá, acá también. No, mirá. Acá también. Está completo. ¿Cómo opera la banda esta que los tiene a mal traer a los vecinos? Y acá la vuelta sobre la Nazaret, también, también. Y en distintas calles de Barrio Escobar, de Bajo Palermo, Palermo Bajo, después también de Urca. Todo lo que está cerca del río, todas las noches los atienden. Y hasta ahora no se sabía si iban caminando o si venían. Ahí van a ver que en domo de la policía, que ya les vamos a mostrar las imágenes. No se sabía si eran delincuentes que van caminando o delincuentes que andan en moto. La banda que anoche logró frenar la policía, circulaban más o menos en tres motos. Y por el domo, que le mostraba a Keiko recién, lograron atraparlos. Pero se vivieron momentos de zozobra. Todas las madrugadas los vecinos tienen que escuchar cómo saltan las alarmas. Vamos a hablar con una vecina que por miedo, porque también salen a hacer las compras. Ahí estamos viendo cómo vienen. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vengo en representación de muchos vecinos también. La verdad que tienen mucho miedo de salir a cámara. La realidad es que esto pasa todas las noches. Yo aproximadamente hace cuatro o cinco años vivo acá. Y ponen un policía un día y después, al día siguiente, pasa lo mismo. El tema es que ahora, bueno, la realidad es que salen con disparos, armas. Ayer a las tres de la mañana, caños de escape, la gente gritando, niños sin poder dormir. Tratamos de visibilizarlo justamente para poder dar a conocer este miedo. Porque del lado de adentro, bueno, si bien hay seguridad, también están muy expuestos los guardias de acá. Porque al darse cuenta de que están robando, tiran tiros al aire y los pueden lastimar. Y lamentablemente esto va a pasar hasta que lastimen a una persona directamente. Y bueno, la gente ya directamente ni quiere invitar a la gente. Eso está pensando. ¿Imposible invitar novio, amiga, novia, nada, amigos? Porque nadie puede venir y dejar el auto afuera. Exacto. O sea, yo, mira, estoy hablando, pero tengo cochera adentro. Pago lo que corresponde justamente por seguridad. Pero no puedo invitar amigos, pareja, compañeros. Muchos vecinos le pasa lo mismo. Entonces, no solamente no alcanza con la seguridad, sino que afuera estás expuesto totalmente a que te puedan disparar o que pase algo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por el testimonio. Es la voz también de muchos vecinos. Y mirá, Alberto, allá está la costanera. Sí. Y vos, la escena que vos estabas relatando recién que veía, que me imagino que estabas viendo el video de los domos de policía. Los delincuentes cuando se ven acorralados. Esto es lo que hablamos ayer en San Vicente con el tema de la importancia de los domos. El domo funciona si rápidamente se puede accionar a los, a las, claro. Si ven un sospechoso o ven ya un accionar infragante y los ven que están reventando los autos, accionan y llegan a tiempo. Si no, el domo no sirve. Bueno, en este caso funcionó. Bueno, acá les hacen una emboscada, venían móviles también por Nazaret y llegando acá a la esquina de la costanera es donde se ve la escena, es donde se cae uno de la moto. Lo intentan agarrar y hay algunos que salen corriendo. Bueno, ¿a dónde los agarró la policía? Uno de ellos justamente en la isla Cipoli, que está acá a unos metros, cruzando. Mirá, justo mirá, el agarro. Los agarraron a todos. Este lo estamos descubriendo ahora. Mirá qué barro. Mirá. Y todos, todos esos vidrios... Tres motos entraron. ¿Todos esos vidrios son de anoche? No, quizás de otros días no quedan. ¿Han ido quedando? Sí, sí, esto es de anoche porque también vemos en el barrido, vemos que quedan vidrios viejos de otras. Porque pasa todas las noches, la verdad, anoche los agarraron, hay video, todo. Pero, te vuelvo a decir, pasa todas las noches y pasa desde acá hasta el Puente 15, todas las noches los vecinos de... Sobre todo los que viven a 50 metros de la costanera, son los que la llevan, llevan las de peor traer. Hacia allá está la isla Cipoli. Sí. Hacia allá está la isla Cipoli, a uno de los delincuentes lo agarran cruzando el río del otro lado. Claro, los agarraron a todos. También es un problema. Freddy, los agarraron a todos. Sí, 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 tengo entendido que sí, por lo menos los de las tres motos están detenidos. Lo que habitualmente pasa, y esto me lo habían explicado, es que ahí va circulando un vehículo de respaldo, suele ser un auto, que es el que va cargando, por ejemplo, las cubiertas, las ruedas. Claro. Entonces, capaz que acá a dos cuadras había un auto con un choro que va recibiendo lo que van robando y lo va sacando para que no tengan que andar los de la moto con las ruedas. Obviamente, imagínate cuatro de la mañana, un tipo con una rueda completa en moto, rueda de auto, es raro. Es raro. Situación que se vive en toda la costanera es muy complicada. Vuelvo a reiterar, la situación de los vecinos, sobre todo los frentistas que están en costanera, de acá hasta el puente 15, tela de Evo, lagarto, entrar en el vehículo de noche. Lo que decía la chica recién, invitar a alguien, invitar a alguien a cenar a casa, es imposible. Es imposible porque te van a reventar el vidrio a las visitas o al dueño de casa a la noche segura. Ahora, Freddy, ¿los estaba esperando la policía o acudieron por el llamado? Me da la sensación de que los estaban esperando. Porque pasa siempre esto. Claro. Para mí los estaban esperando, estaban atentos al domo, o los han visto en alguna cámara o algún móvil los vio en la zona a las motos. También es importante la actividad también de los vecinos. Obviamente no recae la responsabilidad de la seguridad de los vecinos. Pero es importante los grupos de WhatsApp en los barrios, cómo van alertando cuando ven una o dos motos. Acá tenés más vidrio. Keco, mirá, al lado del poste. Hay más vidrio. Mirá, acá hay otro. Estos son viejos, lagarto. Claro, esos son viejos. Estos son cosechas... Anteriores. Estos son cosechas del otro día. Hay noticias de las edades de estos chicos que, por lo que uno ve, obviamente parecen jovencitos. No, no se conoce todavía eso. No, todavía no sé, al menos no me llegó a mí el parte de los detenidos y si tienen antecedentes. Claro. Porque estos chicos van a salir en un rato, ¿eh? Claro. Les agrego algo. Justamente hace poquito, me tocó pasar por ahí a dejar a un familiar y a plena luz del día vimos un robo de un grupo también de jóvenes, no más de 15 años. El mío es la misma modalidad, robo piraño, pero estaban corriendo. Y fueron ahuyentados por el guardia que estaba ahí en la garrita de seguridad. Entonces solamente llegaron a romper el vidrio y se fueron corriendo hacia el lado de Costanero donde recién os mostraba Freddy. Pero hay que ver también qué rol ocupan esos guardias. Si pueden hacer algo o lamentablemente no. Más que únicamente llamar. Solamente pudo ahuyentarlos y los chicos, insisto, adolescentes salieron corriendo. ¿Lagarto? Sí. Sí. Tengo los datos de las edades. Ah, verdad. ¿Querés? Sí, sí, dale, dale. Si usted ha llegado a vos también. Sí, sí, dale, dale. 28 años y dos menores de 16. Ahí está. Dos menores de 16. Tenían destornilladores, dice el parte de la policía, que es con lo que pica en el parabrisas. Hay una escena, y estamos cerca, que se ve que a uno de los autos como que lo miden, es parecido al Volkswagen este que está acá. Sí. Me voy a parar para acá para evitar que se vea la patente. Pero creo que es este. Sí, sí, es algo. Bueno, me decía un policía que acá habían quedado como las marcas. El manotazo lo pican. Yo no sé si... No lograron romperlo. Debe tener un tipo de blindaje. Entonces, cuando ven que no lo van a romper, para no renegar, van a lo fácil. Que son la mayoría de las lunetas y parabrisas de la mayoría de los autos, porque hacer un blindaje realmente es costoso. Es costoso. Es como cuatro veces más de lo que sale un polarizado normal. Está bien. Bueno, es impresionante verla ahí cuando llega la policía, ¿no? A arrugarse. Bueno, la sacaron barata dentro de todo, porque se podían haber caído todos. La policía se podría haber chocado, podría haber tenido armas, podría haber... Bueno, no tenían armas, ¿no? No tenían armas. Los vecinos hablan de que escucharon algún disparo a la noche, pero no en el parte de los detenidos, no. No dicen. En el parte de los detenidos, no. Pero cerca de la costanera también se escucha en tiro todas las noches. Claro. Y estos después tienen una camioneta o un auto que los está esperando, como contaba Freddy. Anda sabe de qué otros lugares venían. A lo mejor venían reventando autos ya hace un rato largo. Y la otra, ¿ahí hay una camioneta o esa es de la policía? A esa es de la policía. Bueno, van cargando, van cargando todo lo que roban. Bueno. Claro. Las dos personas que vimos que detenían, yo no noto que pasaron varias veces, ellos han tenido demasiada voluntad en escaparse. No, 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 se entregaron. ¿Por qué? Tienen 16 años. Claro, tienen 16 años, salen. Ya deben estar afuera, en un rato más. Debe estar el abogado ahí hablando y listo. Ni siquiera el abogado. Porque además no robaron nada. No, no, ni siquiera el abogado. Lo que corresponde, entre comillas, es que... Bueno, 16 años están ahí al límite, ¿no? Pero algunos de 14, 15, llaman a los padres y se lo dan a los padres. Pero además estos chicos los agarraron en un fragante, pero no se llevaron nada. Sí. Intento de roba. El chico del gol, que sería yo para mostrar el vidrio, son los primeros vidrios que mostramos, que he sabido hacer la denuncia, me dijo que lo que le robaron fue una campera. Una campera. Una campera. Una campera que no se dio cuenta él de dejarla en el asiento y parecía como un bulto de algo más grande. Pero no, era una camperita y le reventaron el vidrio para eso. Bueno, la verdad que es una locura, ¿no? En buena hora que las cámaras sirvieron para algo. Ese es el sentido de las cámaras, que actúen como prevención, para evitar que ocurra lo que ya sabemos que ocurre. Porque la gente lo dejó. Gracias.